Largaron el gran premio Pedro Piñeirúa, Grupo 1 en la escala internacional, Copa Microsules. Trata de hacer la delantera por dentro, el 3, Ruso Pérez a estirar, 3 cuartos de cuerpo lo sigue por fuera. Maipú, medio cuerpo adentro, corre uno a Tuanchi, 3 cuartos de cuerpo viene corriendo por fuera. Samarro, medio cuerpo abierto, Domenico a la cabeza, corre Kidvan, Gornada, 3 cuartos de cuerpo por dentro. Este ubicado Benoit, medio cuerpo, corre 5, Carter Gol, al pescuezo por fuera, ofensor, al pescuezo viene corriendo el competidor. Grande Lance, medio cuerpo, corre Mar Luchador, 3 cuartos de cuerpo, Fortuna Certa, medio cuerpo, corre Lúdico en los últimos 950. El puntero es Ruso Pérez, corriendo con 3 cuerpos de ventaja, sigue a Tuanchi, 3 cuartos de cuerpo abierto, corre Maipú, medio cuerpo por fuera. Este ubicado el competidor, Lúdico a la cabeza, adentro viene corriendo el 2 Amarro, 3 cuartos de cuerpo abierto. Este ubicado, ofensor a la cabeza por fuera, este ubicado, grande Lance, medio cuerpo, Kidvan, Gornada, 3 cuartos de cuerpo por fuera. Este ubicado el competidor, Fortuna Certa, en los últimos 620. El puntero siempre, Ruso Pérez, cuerpo y medio, lo sigue por dentro a Tuanchi. Comienzan a volcar el codo del gran premio, Pedro Piñerúa, grupo 1, hacen su ingreso a la recta final, gana el envión por dentro a Tuanchi. Tres cuartos de cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera, Ruso Pérez abierto, corre Domenico buscando línea, avance por dentro. Está ubicado, ofensor abierto, corre Fortuna Certa, por dentro viene corriendo, grande Lance abierto, está ubicado, Zingaro en el medio, viene corriendo el competidor, Lúdico en los últimos 200 metros. Hay lucha en la lantera por fuera, Fortuna Certa, tres cuartos de cuerpo, lo sigue Domenico, descuenta en el medio, el competidor, Lúdico en los últimos 50 metros, centro de la cancha para el 13. Fortuna Certa gana el gran premio, Pedro Piñerúa, grupo 1, y cruzaron el disco. Fortuna Certa, tres cuartos de cuerpo.